Bienvenidos a la cobertura del evento La Cultura en Juego 2019 por la Taberna de Rol. Vamos a dar una vuelta por el evento mientras tenemos una pausa entre jugadores y jugadores. A ver que hay ahí acá. Bueno, ahora estamos con Franco que es parte de la organización general del evento. Contanos, Franco, un poco del evento en general. ¿Qué podemos hacer acá? ¿Qué tal, León? Bueno, básicamente jugar juegos de mesa. Juegos de rol, wargames, probar prototipos. Chusmear los juegos que hay en el mercado, los nuevos, los clásicos y pasar un buen momento. Genial. Acá en Rosario se están juntando a jugar juegos de mesa. ¿Dónde los podemos encontrar? Bueno, acá del evento están participando muchos clubes. Club de Juegos Rosario, que es el que tomó la iniciativa de organizar este evento, nos juntamos todos los miércoles de 19 a 1 de la mañana en Bound, que es Francia y Salta. Y después tenemos reuniones de los distintos otros clubes, los jueves, Tira de Suerte, están los juegos de los sábados, los clubes de rol. Bueno, hay variado. Bien. Y contanos un poco sobre el organizar el evento. ¿Va a haber otras muestras de este evento u otras que no perdimos? Sí, esta es la segunda edición de La Cultura en Juego. La primera la realizamos el año pasado en la Alianza Francesa. Y bueno, este año nos agrandamos. Nos quedaba chico, así que hicimos algo muy grosso. ¿Y proyectan algo más para el año que viene? Porque ya creció una vez. Y vamos a ver. Sí, obviamente lo vamos a hacer de nuevo. Y esperemos que también haya esta cantidad de gente o más. No tenemos techo. Qué bueno, me alegro. Gracias, Franco. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Buenas. Estamos con Juan de DeVirt. Contanos qué tienen hoy acá los chicos para jugar. Recuerden que es un micrófono. Cierto. ¿Nos podés contar qué tienen hoy los chicos acá para jugar de ustedes? Mirá, nosotros trajimos Catán, Carcasones, Fantasma Blitz, Isla Prohibida, Sushi Go y Código Secreto. Son los juegos que nosotros consideramos imprescindibles. Bien, bien, bien. Sí, como para iniciar en el tema de juegos de mesa modernos. Como que nos dan la mayor diversidad, son los más familiares, más así como a menos para jugar y arrancar. Nosotros trajimos eso. Creo que los chicos del club tienen otros juegos nuestros. También de ustedes. También de la editorial. Pero nosotros dijimos, vamos a mostrar estos nosotros en particular. ¿Y la gente se copó? ¿Estuvo jugando? Sí, sí, sí. Están todos copados. O sea, terminan un juego y ya quieren ocupar otro. Hay otras mesas que tienen Catán por otros lados. O sea, la verdad que están respondiendo fantástico. Bueno, nos alegramos un montón. Gracias, Juan. Gracias. Que estés bien. No entiendo nada de lo que es esto. Ah, no, para. Sí sé que es esto. No es un solo juego. Son un montón. Dije que hay cinco juegos arriba. Están en eso. Claro, bueno. Originalmente yo pensé que era el mismo juego. Eso era complejo. No sé mucho de juegos de mesa. Y ahora estamos con Fer de Dracar. Contanos un poco los juegos porque son diferentes. Bueno, yo estoy dentro de una organización llamada Tribu. Mi editorial se llama Dracar. Y bueno, tengo algunos juegos que son milenarios. Y después algunos juegos que son desarrollo mío. Contanos un poco, el que me llamó más la atención es el que se parece a un ajerez, pero no es un ajerez. Aquel que está ubicado allá. Ese es el Nefatas vikingo. Es un juego milenario de origen nórdico. Antes de que los árabes invadan la península ibérica y hicieran conocer el ajedrez, se jugaba ese juego. Que tiene una mecánica más simple que el ajedrez, pero es más complejo estratégicamente. Los vikingos lo usaban como entrenamiento táctico y estratégico para los asedios y las defensas. Por eso muchos juegos se han encontrado en tumbas vikingas. Y el guerrero o la guerrera era la que dirigía la batalla. También lo utilizaban como un regalo diplomático. Era como en aquella época, digamos, regalar un Nefatas era como si ahora regalaras un Rolex. Y el que sabía bien jugar a ese juego, el que era hábil jugando a Nefatas, se lo ubicaba en el estrato social vikingo. Era muy respetado. Gracias. ¿Con Dan, a dónde podemos conseguir estos juegos? Bueno, en internet, en dracar-juegos de mesa. Ahí están los juegos expuestos, digamos. Y si no, mediante tribu también. Bárbaro. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Ahora estamos con Agustín de Maldón. Nos va a contar un poco los juegos que trajo. Buenas, ¿qué tal? Bueno, nosotros trajimos un poco todo nuestro catálogo. Nosotros hacemos juegos familiares y de preguntas y respuestas. Y ahora estamos un poco incursionando en un par de juegos modernos. Tenemos una línea de juegos alemanes. The Mind, Quicks y Illusion. Son juegos rápidos, fáciles de transportar. Que la verdad estamos muy contentos con estos nuevos productos. Y la verdad que están funcionando muy bien. Además trajimos El Camarero, que es un juego que ganó el premio Alfonso X este año. Que anda muy bien. Muchas gracias. La verdad que estamos muy contentos. Que la verdad que anda muy bien. Es un juego muy divertido para jugar de a muchos. Además se puede jugar hasta 10 jugadores. Entonces... Tipo en una fiesta. Claro, sí. Una fiesta, un asado. Todo. Exactamente. Contanos, ¿dónde los podemos comprar en los juegos? Bueno, los juegos tenemos varios puntos de venta acá en Rosario. Se pueden meter en nuestra página maldon.com.ar. Y ahí están todos los puntos de venta. Si no, en la misma nuestra página también lo pueden comprar. Y nada. Eso. Eso es todo. Eso es todo. Busquenos a Maldón. Vamos a poner el link acá abajo. Gracias, Agustín. Muy bien. Acá estamos con Martín de Rund 2. Y nos va a contar un poco los juegos que trajo. ¿Cómo va? Bueno, nosotros trajimos Magus. Es este juego que está acá. Trajimos Invocación, que es un juego de cartas que estalla. Y trajimos Labrads, que es un juego un poco más para el público infantil. Que tenemos en demostración. Ese todavía no está a la venta. Bien. Y más o menos, ¿dónde los podemos conseguir? ¿Acá en Rosario o en su página de internet? Bien. Magus se puede conseguir en nuestra página web, randosestudios.com. Invocación también. Y Labrads todavía no está a la venta. Pero en diciembre, muy probablemente, lo tengamos acá en algunas tiendas de Rosario también. Buenísimo. Eso es todo, ¿no? Muchas gracias, Martín. Que esté bien. Acá estamos con la editorial Rival, con Luis, que nos va a contar un poco los juegos que trajo hoy. Contanos, ¿qué trajeron? Bueno, yo soy autor. Bien. Diseño para mí, digamos, y medidor rival de los juegos que están acá. Hay tres juegos que son míos. Que son LED, que está en producción. Sí. El nuevo LED, digamos, LED Hexágonos. Es un abstracto, un engaño. Y, bueno, estoy esperando, digamos, porque en breve llegará la juguetería. Todavía no está. Está en imprenta, digamos. Bien, bien, bien. Después traje Conejos, que es este que está aquí. Que es un, bueno, sería, llamémoslo un Euro Life familiar, unos abstractos familiares. Pero es algo bien... O sea, no es tan simple como parece. Pero, bueno, divierte. A los chicos les gusta la estética. A los adultos les gustan las mecánicas. Y después, Nuevo Mundo, que lo traje para exhibirlo. Que es un juego, digamos, de conflicto en la zona del Caribe. Con mapas que se customizan de acuerdo a la partida. Que escalan de acuerdo a la cantidad de jugadores, etc. ¿Y dónde los podemos ubicar esos juegos? Mirá, los juegos de rival. Todos los juegos, yo creo que en Coto y en Carrefour, seguro. Y después de grandes jugueterías, porque rival tiene, digamos, llegada a todo el país. Así que, de todas las editoriales, creo que es la más fácil de conseguir. Y si no, bueno, por los canales típicos de MercadoLibre. O sea... Claro, claro, bueno, gracias. Bueno, todo rol. Ahora estamos con Lucio, de LDGames, que nos va a contar un poco lo que trajeron acá. Bueno, ¿cómo te va, León? Revelación es un juego de mesa artesanal que hemos creado con un amigo y mucha gente, en realidad, porque siempre hubo aporte de todos lados. Y es un juego de búsqueda del tesoro, básicamente. Y tiene la novedad de que tiene componentes electrónicos, que en realidad se comportan como portables luminosos, que sirven para teletransportarse dentro del juego. Bien. Bueno, es un juego que incita mucho al pensamiento, porque hay que tomar decisiones, memoria, estrategias, arte. Tiene un poco de cada cosa. Bien. Bueno, es un juego hecho, como lo dije, artesanalmente. Y bueno, tiene un montón de componentes que... Perdón. Sí. Contanos dónde lo podemos conseguir. Se lo puede conseguir desde MercadoLibre. Tenemos los links. Tenemos nuestra página oficial, LDGamesArk. Nos podemos buscar en Facebook, en Instagram. Tenemos todas las redes sociales. De a poco ya tenemos el canal de YouTube para subir todo el contenido. Y bueno, crear todo el feedback para el jugador. Bueno. Eso es todo. Muchas gracias. No, gracias. Ahora estamos con Julián de Épica. Contanos, Julián, ¿qué trajeron hoy para vender? Bueno, somos de Épica. Pero Épica es una cooperativa de diseño de juegos de mesa. Pequeños cooperativistas y tribus, juegos que juntan. Es una sociedad de muchos pequeños productores. Entonces tenemos juegos de Mendoza. Juegos de los nuestros, que son justamente el combate de San Lorenzo. Vuelta a Obligado. Cruces de los Andes. Pero también tenemos de Capital, de distintos lugares del país, pequeñas producciones. Así que tenemos juegos de diferentes tipos, temas, cooperativos, competitivos, lo que quieran. Hasta toda la pequeña producción nacional está acá concentrada. Los chicos de Épica nos regalaron los juegos de rol que hicieron ellos. Y yo te voy a preguntar. Sí, obviamente. Pero él era el momento. Por lo menos este. No, vamos con el que está bajo de todo. Porque son cuatro encima. Ya los quiero revisar. La Reliquia. ¿De qué se trata este juego? La Reliquia. La Reliquia originalmente es un diseño de Martín Bravo, que es de La Plata. Martín Bravo diseñó este juego para incluirlo dentro de Cruces de los Andes. Se trata de que son un grupo de un granadero, un sacerdote, que van a meterse una cueva en los Andes a buscar una reliquia, enfrentar a una criatura que es un monstruo, básicamente. Es un juego muy sencillo, introductorio del juego de rol. Toda esta saga que nosotros venimos haciendo son microjuegos, todos basados en la obra de Benjamín Aníbal Reina, que es de Mundos Infinitos. Y bueno, hicimos su salida. Hay uno que es mío, otro que es de Sile Sileno. Y así, un montón. Toda la gente del Frente Real Argentino y todo lo tenemos. Y nosotros lo estamos acá trayendo para que el rol llegue a todas las manos posible. Antes que nada, gracias, porque me encanta que me regalen juegos de rol, no importa cómo. Y contanos dónde le podemos encontrar para comprarle cosas. Muy bien. Buscan Epicas Juegos en internet, sale la página, ahí nos contactan, pueden comprar de ahí directamente, nos buscan en Facebook, Epicas Juegos, Instagram. Así de sencillo. Perfecto. Gracias, Julián. Por favor, un gusto. Que esté bien. Vamos a ver. Gracias, Julián. Ahora estamos con César de Enadria Rosario. Contanos, César, un poco sobre Enadria. Bueno, Enadria es un juego TGC, un juego de cartas de acá de Rosario. Hace siete años ya que venimos jugando. Justamente nos juntamos en el Centro Cultural La Toma, todos los días sábados, de 14 a 16. Tucumán al 1349. Lo que tiene interesante en Adria, a diferencia de otros juegos como podría ser Magic o podría ser Juegos, que aparte de ser nacional y estar en español, es que el juego es muy sencillo. Tiene una cuestión de movimiento en cuanto a las unidades y eso lo hace mucho más interactivo. Porque vos podés tener el mejor mazo de todos, pero si no sabés colocarlo en el tablero como si fueran piezas, no te va a servir de absolutamente nada. El día de hoy estamos enseñando el juego. Trajimos todo lo que es mazos, trajimos las colecciones completas para que los chicos puedan leer y ver. Justamente trajimos a los chicos para que enseñen. Cualquiera se puede acercar gratuitamente. Le prestamos los mazos, le enseñamos, le decimos venite el sábado que viene, te regalamos un par de cosas y ya podés arrancar a jugar. Contanos, ¿dónde podemos comprar las cartas? Bueno, las cartas las pueden comprar diante la página oficial, que es en Adria... Iba a decir en Adria Rosario, pero no. Sería en adria.com justamente. Si no pueden comunicarse con en Adria Rosario, que somos nosotros. Y bueno, todos los sábados estamos vendiendo las cartas, aunque nuestra idea, nuestra recomendación es probar el juego, experimentalo. Mirá qué te parece. Después sí, me voy a meter y voy a comprar. Aparte, nosotros de la comunidad no buscamos un ambiente de juego competitivo, de comprar, vender. No, no, no. La idea es probar el juego. Disfrutalo, sentilo y a partir de ahí andá viendo cómo invertís vos la plata. Porque a veces uno es friki y le complica querer comprar todo. Sí, sí, es verdad. Bueno, gracias César. No hay de que le damos suerte. Acá estamos con Don Bosco. Ellos hacen juegos de mesa, de madera todos. Contanos un poco, ¿qué tenés acá a la venta hoy? Este es un juego que se llama Cuarto. Ninguno de los cuatro juegos son de mi autoría. Bien, no es broma. ¿Te lo explico? No, explícame brevemente. No, básicamente se pone el manojo de fichas acá y cada uno elige una ficha, se la entrega a su oponente y el oponente la coloca en algún lugar. El objetivo es formar cuatro figuras que compartan alguna característica. Pueden ser, por ejemplo, si es así son cuatro cuadradas. Pueden ser que sean de distinto color pero que tengan agujero arriba. O sea, tienen que compartir características. ¿Y este? Este es el Dao, se llama. Se comienza a jugar así y se mueve hasta donde choca, digamos. Y la idea es que nadie come, ni salta, ni nada por el estilo. La idea es formar... Hay cuatro opciones para ganar la partida. Una es formando líneas verticales o horizontales. O formar así, una en cada punta. Perfecto. Y si no, la otra que tenés de ganar es que si el oponente te arrincona, ganás vos, que no te puede arrinconar. Claro. Ese sería el. ¿Y el que sigue? Este es el que más me gusta a mí. Cada ficha le da un mandato al oponente. Bien. Entonces, si vos ponés esta ficha, el oponente lo que puede hacer es poner solamente en cualquier lado que sea en diagonal. Esta es en cualquier lado que no sea adyacente. Bien. Esta es lo opuesto, tiene que ser adyacente. Bien. Y bueno, y esta también. Y la idea es formar líneas de tres o de cuatro. Cuando termina la partida, sumá el que tiene más de la... Esta vale dos puntos, la de tres vale uno, el que tiene más, gana. Bien, bien. Y este es similar a las damas. Pero... Se come, tenés que saltar por arriba de una tuya y caer sobre la otra. Cuando caés, lo sacás... Perdón. Le toca al otro y bueno, y así... Después, cuando van quedando pocas fichas, vas moviendo de a uno hasta que al oponente le quede una y ahí pierde, digamos, el otro. Bárbaro. Esto es Tienda Lodica. Una de las cosas más copadas que hay acá, venga, miren. Estas son las cajas para guardar dados. Tierra Dados. Clark, se cierra, bam, TID. Se abre. Impresionante. Para atier dados, torre de dados. Esta viene de la caja para jugar. Dados, libreta, que nunca tienen los jugadores, salvo uno el que siempre anota. Lape y papel. Todo Me encantó, re lindo Y unas miniaturas, a ver, ahí están ahí Mirá lo que son esas miniaturas, están buenísimas Y ahora estamos con Lio de Tienda Lúdica Contanos Lio, ¿qué trajeron hoy para vender? Bueno, trajimos un poco Una variedad de cosas Tenemos juegos de Maldón Hay de Maldón de Buró De Maldón no pude traer, me quedé con las ganas De Buró Hay de cosas de Debir Hay un poco de todo, porque tenemos juegos de épica También que vinieron los chicos de épica Hay algunos juegos que son Importados también Tenemos todo lo del dragón azul Es decir, todo lo que anda dando vuelta En Argentina Lo tenemos Mirá, a nosotros nos interesa un poco más la parte de juegos de rol Y vi que tenés unas cajitas ahí Contanos qué son Bueno, tenés lo que son las torres de dados Tenía unos más también Que por suerte ya se vendieron Tenés las torres de dados Y tenés las bases esas para tirar los dados Para que no se te escapen Bien Y se vayan de la mesa Tenés las cajitas para guardar cosas Que pueden ser dados O miniaturas también Que se guardan en las que se abren Esas cajas mecánicas que le dicen Y si no, las otras cajitas Que son para guardar cosas Es decir, lo que uno quiera Contanos, ¿dónde los podemos encontrar para comprarles cosas? Bueno, es todo Es una tienda virtual Así que todo lo que sea por redes sociales Es decir, por Facebook, Instagram Por estar el WhatsApp mío Acá en los folletos Se ven Por eso no digo el número Y si no, en la página que es www.tiendaludica.com.ar Bueno, gracias Leo No, gracias Gracias Ahora estamos con Néstor Del viejo artista Contanos Néstor ¿Qué trajeron hoy? A ver, en línea general Estos son todos juegos clásicos Ancestrales Que tienen una vuelta de tuerca Para, este, no sé No sé, dominó Este, ajedrez Cuculi Este, tatetí Eh Tatetí pero de cinco posiciones Eh A ver No es más que los juegos tradicionales Pero con Distintas estructuras de fichas Distintas estructuras de De tableros Este Tratando de darle un poco más de De color Para que a los pibes les resulte Eh Llamativo Resulta interesante Meterse En Eh Largar la compu Sentarse en una mesa Y ponerse a jugar los juegos Eh De toda la vida Eh Te voy a preguntar sobre Este en particular ¿Qué es? Eso es un ajedrez Es un ajedrez Que tiene El tablero Este Atípico Bien En lugar de estar distribuido En las dos primeras filas Está distribuido en cuatro filas Eh Manteniendo El El orden de que Eh Los reyes Los reyes Están Hacia adentro En el centro Después vienen los alfiles Este Los caballos siguen Y las torres están sobre el final Y vamos completando los huecos Con los peones Claro Contanos ¿Dónde los podemos encontrar a ustedes Para comprarles? Eh A ver Nosotros estamos en Facebook Y en Instagram Este Y bueno Nos encuentran como De viejo artista Bueno Muchísimas gracias No 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 Ahora seguimos con Invictus Invictus Nosotros no solamente trajimos nuestra editorial La que distribuimos a todo el país Sino también trajimos No solo Roll Eh Que tiene un montón de títulos reinteresantes Y algunos títulos de hola cubierta Eh Bueno Como verán Entre las joyitas Están John of Dragons Vampire la Mascarada Las reglas de 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 Cthulhu Del rastro de Cthulhu Que está Una alternativa a la llamada Bastante interesante Y Y bueno Eso básicamente Eh Hay tanto para contar Los libros que hay Así que ¿Y juegos de mesa? Y en lo que es juegos de mesa Eh Trajimos algunos títulos Bastante importantes Dentro de De editoriales Fantasy Flight Game Eche Y lo que Más hicimos énfasis En este evento Fue Lo que es X-Wing Y Rebellion Y Legión Que son juegos de Star Wars Eh Donde es una novedad Para Argentina Porque hace dos meses Que pudimos Destrabar la licencia Disney en Argentina Y empezamos a distribuir Y vender Todo lo que es Eh Juegos de Star Wars A todo el país Con eso Viene pegado Lo que es la licencia Marvel Lo mismo Así que Como novedad Les tengo que hace Entre uno o dos meses Van a empezar a llegar Lo que son Marvel Champions Eh Ya más fin de años Eh Para Es un juego cooperativo En donde cada uno Representa a uno de los héroes Con cartas Y va Y va Peleando contra villanos Junto a otros Que son otros héroes Y Perdón Y acá en accesorios ¿Qué hay? Aquí es un poquitito De todo Para Para el Rolero Habitual Eh Dados Estos cubiletes Que vienen dentro De 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 esta cajita Para guardar las minis Que tienen Cinco sets Bastante interesantes Adentro Y Después El clásico Dados Dense Dados Sueltos Dados Fade Que son Eh Por ahí Un poquito raros De encontrar Eh Y lo que son Bolsitas Y accesorios Que ahora estamos Empezando a trabajar Una línea nueva De accesorios Eh Para acompañar Un poco Al rolero Tenemos Eh Esta Majestuosa Torre de dados Que Totalmente Hecha a mano Por Eh Producida Acá Localmente Eh Y No es tan caro Es bastante accesible En dos mil Doscientos dólares Este Tema Dólares Pesos Este trabajo No lo vale Vale mucho más Contanos Eh ¿Dónde te podemos encontrar Para buscar cualquier cosa En internet? Bueno En internet A nosotros nos encuentran Como Invictus Eh Juegos de mesa Y Juegos de rol En Google Eh En nuestra página Van a encontrar De todo No solo Lo que ven acá Eh Van a encontrar También Muchos accesorios Incluso Comics Y demás Todo lo que tenga que ver Con Lo más importante Que aquellas Eh Tiendas Negocios Clubes Que quieran comenzar A vender en su lugar Eh Estos productos Pueden entrar a la misma página En la sección de distribución Anotarse Incribirse Y un vendedor Se va a registrar Y le va a comentar Cómo se trabaja Por mayor Y los precios que tenemos Para que puedan vender Al mismo precio que nosotros En cualquier parte del país Bueno Bueno Muchas gracias Nico De nada Y ahora llegamos a WJB Sí Exacto Eh Contanos Que tenés Porque estoy viendo Y hay de todo Bueno Nosotros básicamente Lo que hacemos Es Todas cosas lúdicas En corte láser Si tratamos de enfocarnos En todo lo que es Tanto Magic O juegos de cartas Roll Wargames Juegos de mesa Y si La idea es Acercar a todo el público Estaba Contame un poco Nos interesa más que nada La parte de Roll Exactamente Eh ¿Qué ofreces? Tenemos Miniaturas En packs Que vienen así Con los mapas Si no es bueno Tenemos Empezamos a hacer también Escenografía Que bueno Acá lo único que trajimos Es el barco Pero también tenemos Ruinas Esquines Todo como para hacerlo Linda a tu mesa Después lo que tenemos Es Torres de dados Tenemos todos los dados Diferentes tipos Que se desarman Lo que es Que se pueden hacer Cajitas O si no Estas que bueno Son compactas Y resistentes Después tenemos Bueno Las cajitas roleras Que vienen con La libretita El lápiz La goma Y bueno Después Ya con diferentes logotipos Ya puede ser Nockras Tudu El símbolo de ID Y vienen acá Con una solapita Como para poner La hoja de personaje O lo diferente Que te va dando El mago Excelente Después Que más tenemos Para Roy Tenemos Las cajitas para dados Estas vienen De diferentes modelos Creo que ahora Hay seis modelos distintos Está el bárbaro El arquero El clérigo El mago El pícaro Y el guerrero Y después bueno Tenemos bandejas Para dados O si no Acá Diferentes tipos De cajitas Para guardar dados Está buenísimo Todo Me encantó Todo Y ahora estamos Con Emilio De DM3D Miniaturas Contanos Emilio Que trajiste hoy Bueno León Un poco de todo Desde lo que es Más que nada Orientado a Calabozos y dragones Hasta algunos escenarios Como para Jugar algunos wargames Como pueden ser Frostgrave O Mordheim Por el tema Del estilo De ruinas En lo que es Miniaturas Desde miniaturas Tamaño pequeño Para cualquier Personaje jugador Hasta Monstruos Muy difíciles De enfrentar Como pueden ser Algunos dragones Gargantuescos Que se pueden ver Un valor Una tarasca Y bueno Entre los Intermedios Todo lo que Te puedas imaginar Puede imprimirse Yo quiero agregar Un detalle importante Algo que me parece Fantástico Que es El rastreador De iniciativa Que estos son Los enemigos Y acá tenés Por clase Cada uno Está buenísimo Y se puede mover Por la pantalla De Shantel Contanos Donde los podemos Encontrar Para comprarles Me pueden seguir Por el Instagram DM3D Miniaturas Así como está Escrito Y como suena Y consultarme Sin compromiso Por cualquier cosa Que necesiten Para poner en la mesa Perfecto Gracias Emilio De nada A vos Digamos Gustavo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora estamos con Paul de Puro Comic Contanos Paul ¿Qué trajeron? Bueno Recién la verdad Estamos empezando Con esto de los juegos De mesa Es una movida copada Trajimos El catálogo El catálogo De Debir Más o menos Digamos Lo que pudimos traer Y algo de juego De cartas Magic Yuvio Algo de buró De juegos Que también Tienen lindos Lindas cositas Para divertirse Juegos de previa Ese tipo de cosas Y Cartas de tarot Para probar A ver si hay alguien Que se copa con eso Contanos ¿Dónde los podemos encontrar Para comprarles? Nosotros estamos En 3 de febrero 1180 Acá en Rosario Bien ¿Tienen alguna página De internet Algún lugar para ubicarlos? Sí www.purocomic.com.ar O el Instagram Que es Puro Comic Rosario Ahí nos pueden ubicar Y preguntarnos Lo que sea Bueno Gracias Paul Un gusto ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora estamos con Mario Él está en la sección De Wargames Contame un poco El Wargame Que estamos viendo Acá atrás Bueno Este Wargame Es X-Wings Y es el Wargame Más jugado A nivel mundial Que acá en Argentina Como todas las cosas Siempre llega un poco Más lento Y más tarde Este El juego Básicamente Recrea Sobre la mesa Las batallas De naves espaciales Que hemos visto En las películas De Star Wars De toda la vida Este Empezando Desde Por ejemplo Un ala X Con Luke Skywalker Contra Algunos Tai Este Del Imperio Del Imperio Pero bueno Después podés llegar a Jugar con absolutamente Todas las naves Del canon De prácticamente Todas las películas Incluso Las series animadas Como Rebels Las Guerras Clown Con todo eso Podés ponerlo en la mesa Y jugar Este Básicamente Armas una lista Se juega una cierta cantidad De puntos Para que quede balanceado Obviamente La cuestión Lo interesante Lo interesante Es que no necesitas Muchas naves Para jugar Si O sea Si bien hay una caja Básica Para empezar Después En general Son tres o cuatro naves En mesa Contra otras Tres o cuatro Así que No es Si bien no es algo A lo mejor económico Pero tampoco es que Te tenés que gastar Una fortuna En armarte un ejército Porque Con tres o cuatro naves Ya estás jugando Y ¿En dónde se juntan acá Para jugar esto? Nosotros estamos En el Club Wargame Rosario Que está En Avenida Godoy Y Francia En realidad Una cuadra Pero si buscan ahí En la página web Está la dirección Es una vecinal Dos sábados al mes Estamos más o menos De dos de la tarde A ocho de la noche Y jugando todo tipo Wargame No solamente esto Y Esto ¿Dónde se puede conseguir? Por ponerle Que alguien Que vea esto Y quiera comprarlo Bien Hoy por hoy Acá en Argentina Hay una de las tiendas Que está acá en la feria Que es Invictus Está trayendo Algo muy copado Es que está trayendo Todo el material En español Porque muchas veces Hace unos años atrás Jugábamos con mucho Esto en inglés Y ahora está en español Así que bueno A ellos se les puede comprar También Si se acercan A los chicos Del Club de Wargame Les vamos a indicar Digamos Les vamos a orientar Para qué lado Ir a buscar Bueno Gracias Mario Por favor Gracias a ustedes Gracias Gracias a ustedes Y ahora estamos con Mariano, también en la sección de War Games. Contame, ¿qué estamos viendo? Bueno, esta mesa concretamente es de un juego histórico, ambientado en la época vikinga. Entre los siglos IV al XI. Y concretamente esta es una batalla entre vikingos e ingleses. Nosotros participamos del club, somos miembros del club Rosario War Games. Que hemos traído varias mesas al evento. Otra mesa de juegos históricos, en aquella ambientada en la era samurai, en Japón. Y esta de Kings of War, que es un juego de fantasía. Que es el juego de fantasía que más estamos jugando en Rosario. Y yo te diría que en Argentina que más se está jugando en la actualidad. Esta mesa puntualmente, el reglamento que utilizamos para jugar la época vikinga se llama Saga. Que es un reglamento editado por una editorial francesa que se llama Estudio Tomahawk. Se puede comprar en PDF, en la página de Estudio Tomahawk. O si no, si se acercan al club, a Rosario War Games, por Facebook, por Instagram. O nuestra página web, rosarioborgame.com. Se ponen en contacto con nosotros y nosotros tenemos todo el material para difundirlo. De este reglamento y de todos los que jugamos. Y contame, las minis, el terreno, eso, ¿cómo lo consiguen? ¿Cómo lo hacen? Bueno, el War Game en general, tanto si es de ciencia ficción, fantasía o histórico. Hay muchas fábricas o talleres que producen. Y que la característica en general es que uno puede dimensionar más o menos el juego. Hay juegos que son para muy poquitas miniaturas, entre 5 y 10, como por ejemplo el de Samuráis. Hay este que es intermedio, que es entre 20 y pico y 70 y pico, no más de 80, ¿no? Por facción. Y después tenés los juegos como el Kings of War, que podés llegar a tener unas aproximadamente entre 40 y 100 por facción. Y después tenés juegos históricos enormes, donde tenés literalmente miles de miniaturas en la mesa. Entonces uno puede, que esas son batallas que duran toda la tarde, o sea, 7, 8 horas de un mismo día, ¿no? Uno puede darle la dimensión que quiera. Obviamente lo que más conviene, o lo más interesante, es ir de a poco y jugando juegos que te lleven pocas miniaturas por facción. Entonces vos mismo te armás dos facciones, las pintás como te salga, como te guste, como puedas, y ya podés jugar. Y lo mismo con la escenografía, la vas armando de a poco. Hay algunas fábricas o talleres que te venden ya la escenografía terminada, te venden las casas listas, los árboles listos, pero suelen ser un poco más caros. Por lo tanto, estos arbolitos, por ejemplo, es cepillo, un cepillo de esos baratos para limpiar el inodoro. Bueno, le sacás el plástico del mango, le recortás bien la forma que te interese y lo embardunas bien con cola blanca y hacer rin teñido verde. O sea, eso te sale 40 pesos, ¿no? Y ya está. Está buenísimo ese tip. Gracias. Entonces hay mil tips que uno puede, nosotros te los, si empezás a contactarte con nosotros, te los vamos a pasar, o si no, recursos en internet, hay miles, por suerte, de cómo con poca plata ir afrontando este tipo de cosas, ¿no? Y tiene, si te gusta el maquetismo, tiene un plus positivo que está buenísimo, también. Bueno, gracias Mario, la verdad, excelente. No, a ustedes. Nos vemos. No, a ustedes. 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 Gracias.